y venía a saludar hola saludos para honduras de donde más honduras todos son los dueños guatemala ya había escuchado que alguien había sido de otro país nuestros hermanos vienen viajando desde hace dos meses y medio desde su desde su país de que de qué parte de honduras hermano salud para su familia ya muy bien pues aquí estamos apoyándoles con un lonchecito y los que necesiten una cobija ahorita les vamos ahorita les vamos a apoyar con una cobija no ahorita tenis no contamos con tenis hermanos pero si traemos pantalón camisa la chamarra y una cobijita ahorita que terminemos de gracias igualmente bendiciones y hola a la mejor a la mejor en la siguiente vuelta que vengamos si te estás aquí ahorita 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 vamos a apoyar los demás hermanos que están por acá en la tarde volvemos para para darles otra otra visita ahí vamos a buscar sus zapatos a ver si tenemos y hagan una fila por favor hagan una pequeña fila y ahí les vamos a estar apoyando con lo que traemos los que los que los que falten de cobija los que no trae cobija los que no traen cobija por favor levanten la mano 2 2 personas 3 acérquense por acá por favor ahorita ahorita vamos a ver hermano porque allá nos están esperando bastantes hermanos y nos quedan con mucho gusto pero hay que asegurar que todos tengan un alimento aquí tienes dios te bendiga hermano ocupa una cobija ahorita traemos medicamento ahorita aquí traigo un suero ahorita te doy pero no te apoye el día de ayer con una si alguien había visto ayer muy bien dios te bendiga hermano andele andele tranqui no alguien nos se metió suero comienza ya con mi hermano pasale mijo por favor aquí esta la cobija ya nos vamos a mover otra vez ya nos vamos a mover aquí esta el suero gracias a todos bueno hermanos aquí no se ve tuvimos que mover un poquito porque ya terminamos el apoyo y ya están nuestros hermanos de aquí de ferromex ya regresaron y tenemos que respetar el trabajo de ellos así como ellos nos dan la oportunidad de apoyar a nuestros hermanos bueno ahorita en cuanto podamos